Somos creación No evolución Estamos aquí por una razón La misión de expandirnos Y no de hundirnos a través de la murmuración Fuimos hechos con un propósito de honrarle Y servirle por toda la eternidad Por toda la eternidad Sé quién soy Y a dónde voy Mi reino no es terrenal Y es espiritual Sé quién soy Y a dónde voy Mi reino no es terrenal Y es espiritual Sé quién soy Y a dónde voy Mi reino no es terrenal Y es espiritual Mi reino no es terrenal Y es espiritual Y es espiritual Y a dónde voy No es terrenal